Vamos a hablar con una persona que durante los inicios de este programa que era ládrame mucho antes de ser como el perro y el gato pues digamos que era nuestra asociación, nuestra entidad de protección de cabecera la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, a los cuales adoro y venero y tenemos con nosotros, además a una persona que hacía mucho que no hablaba de... Eso es ANA-A, ¿no? ANA-A, exacto, que no es una amiga que tenga la vocal corrida sino que es ANA-A, Asociación Nacional de Amigos de los Animales no una ANA-A, no y una persona con la que llevo mucho sin hablar y a la que quiero mogollón Cañizo Pilar, buenas tardes Buenas tardes, yo también he dicho de menos ¿Cuántas veces habremos hecho el programa juntos? Pero años, ¿eh? 15, 15 años ¡Madre de Dieu! Que tú ya no te acuerdas ¿Qué me dices? Yo creería dentro de mi corta mente que serían como 10, 12 Bueno, bueno, no andaba muy desencaminado Qué barbaridad, me alegro Sábados y domingos, ahí de codo con codo Totalmente Y yo creo que, bueno, pues algo ha debido de servir todo esto para la protección animal Oye, yo quiero daros las gracias Hoy es un día de gracias a los amigos Y ANA, como tal, eso os considero Leo ANA ha donado a la Comunidad de Madrid para que se lo hagan llegar a los hospitales madrileños que lo necesiten unos 450 equipos de protección personal 200 batas y un respirador que esperan sea de utilidad Muchos otros centros y profesionales veterinarios también lo han aportado, como comentamos ayer Pero que una asociación de protección de los animales también arrime el hombro pues es algo que hay que comentar y que hay que agradecer Y si nos lo cuentas de dónde ha salido esto cómo lo habéis hecho Yo encantado Bueno, pues pues muchos están equivocados y piensan que a los que protegemos los animales solo nos preocupan los animales Exacto Entonces, obviamente, ahora mismo hay una prioridad y hay una necesidad urgente en los hospitales para atender a todas las personas que están afectadas por el coronavirus Y, bueno, pues dándole vueltas cómo podíamos también contribuir a eso pues vimos que teníamos bastante material en los almacenes que, bueno, que obviamente nosotros lo utilizamos pero ahora mismo no teníamos esa emergencia de aprovechar todos estos trajes de protección que los usamos, pues por ejemplo en alguna ocasión que hemos tenido nosotros casos, pues o de moquillo o hongos o algo que... Que pudiera ser transmisible entre los animales Exacto, una protección adicional de los cuidadores Entonces, bueno, pues como de momento no estamos en esa emergencia todos esos equipos hemos pensado que van a ser mucho más aprovechados ahora mismo en donde sí que hay un colapso y una urgencia de ser empleados Totalmente Pues totalmente de agradecer Estuvimos, sí, en contacto con la Comunidad de Madrid y ayer pues pasaron a recogerlos Maravilloso Y esperemos que estén haciendo un buen uso de ello Hombre, yo siempre siempre espero que la normalidad es que todo se haga con buena intención y con buena profesionalidad que evidentemente en todo en esta vida hay excepciones Pues sí, tontos somos muchos Sí, sí, contamos con ellos y bueno, pues nosotros hacemos nuestra parte Efectivamente La que nos toca ahora Siempre garantizando el bienestar de nuestros animales Y aparte de agradeceros esta acción que me parece, pues eso, relevante Aprovechamos que estás con nosotros ¿Cómo está el tema de la protección animal? De las entidades de protección Porque claro, tenéis un mogollón de animales No sé en el caso de Daná cuántos residentes más o menos fijos tenéis ¿Y cómo se está desenvolviendo la situación? ¿La gente llama con intenciones aviesas para sacar a pasear al perro nada más? ¿Hay abiertas adopciones? ¿Se han cerrado adopciones? Como ha hecho, por ejemplo, en Málaga la SPAP No sé Claro, nosotros A ver, las medidas que hemos tenido que tomar son cerrar adopciones Obviamente porque no puede haber movimiento de personas entrando y saliendo por su propio riesgo y por el de la gente que está ahí en el centro Y esto pues influye en los animales Claro, ahora sus estancias van a ser mucho más largas en los centros Y luego pues también las entradas se han reducido porque como la gente se mueve menos también ve menos a los animales que están abandonados en la calle Recibimos menos avisos Y luego muchos ayuntamientos que también nos daban avisos pues han reducido más que pues a urgencias las entradas Entonces está un poco todo paralizado en ese sentido pero siguen estando ahí en la calle animales sin atender Por ejemplo, colonias felinas controladas que gestionamos bastante Enana pues se han visto afectadas porque claro todos los que eran los alimentadores de estas colonias pues están viéndose afectados con las restricciones de movimiento y luego pues los ingresos obviamente han caído en pica Madre mía Eso Lo que son los donativos que es de lo que básicamente no sustentamos pues a ver lo que nos viene estamos ahí contenidos y esperando a ver las consecuencias Lo comentábamos ayer que el problema ya no es exactamente el único el tema del abandono por una persona personaje indecente que se quiere librarle del animal es que tal y como va la situación y el que no quiera verlo pues es porque no quiere ver la realidad va a haber un apriete de cinturón bastante severo severo y en determinadas áreas más en otras menos como siempre y ya empieza a haber gente que no puede ayudar a sus animales Claro estamos al final de la cadena ya nos cuesta ya nos cuesta pues explicar nuestra labor y que nos apoyen pues ahora los animales claro pasan a más último término todavía Claro Nos van a venir tiempos durillos Sí y bueno pues lo que estamos diciendo que la gente la gente que tenga verdaderamente una capacidad que hay gente afortunadamente que tiene mucha más capacidad económica y que tiene ese talante hacia los animales pues que vaya pensando en guardar un poquito para echar una mano a muchas personas que no van a poder abastecer la salud y las necesidades de sus animales que no es que no les quieran que es que nos puede dar un varapalo la vida como nos está dando a todos Es lo que decimos que no sumemos otro drama al que ya tenemos ¿no? porque si olvidamos a todos estos animales que están necesitados pues vamos a sumar más sufrimiento ¿no? porque no cuesta mucho el apoyar a todas las iniciativas que hay y sin embargo pues eso puede tener consecuencias muy graves para ellos Totalmente ¿qué tal estáis funcionando? ¿tenéis todo controlado? ¿la gente está sanita? ¿habéis tenido algún problema? Bueno algún que otro toca tenemos en casa y todas las tareas que se podían hacer desde casa pues se están haciendo todo lo que es atención telefónica mails, etcétera pues se está teletrabajando pero los que son de atención directa a los animales tienen que estar yendo con todas las precauciones y bueno pues también hemos tenido que recurrir a pues al teletrabajo y a restringir un poco vacaciones adelantadas etcétera todas las medidas que se están tomando Cuando puedas aunque supongo que nos estará escuchando mandarle un besaco a mi querida Irene poronpompon Sí Irene es una de las que está en camita pobre Por eso Yo desde aquí Ya lo sé que hoy que nosotros estábamos haciendo el tema de dar gracias a los amigos daros las gracias de verdad como asociación como personitas como yo creo que sois una de las entidades más antiguas dentro de la relevancia de las entidades de protección ¿vale? y creo que habéis marcado una línea de trabajo bastante bastante a seguir con lo cual daros las gracias y deciros que os quiero mucho Gracias por lo que dices porque pues sí ya son casi 30 años Ya ves y bueno pues es un trabajo de equipo y sobre todo constancia pasión por los animales y bueno pues intentar hacerlo lo mejor que podemos con esa meta clara que es ayudar a cuanto más animales y como te siguen muchos amantes de los animales pues un poco ese recordatorio que estabas dando tú de que ahora más que nunca como hemos hecho en nuestra campaña es momento de no olvidarles de tenerles presentes y aunque sea con un euro dos euros tres euros lo que cada uno pueda y además soporte a las asociaciones que estamos aquí luchando por ellos y además se está poniendo muchas veces estos días el ejemplo de bueno pues imágenes de animales en circos animales enjaulados los animales que están en las entidades de protección evidentemente están con todo el amor que se les puede proveer pero hasta un límite hasta un límite evidentemente un animal que está en una entidad de protección por más que se les cuide se les quiera se les saque a pasear todo lo que queramos no va a tener esa radicación que necesitan los perros y los gatos que es un hogar su cueva su grupo ¿vale? y eso es lo que tenemos que tener presente que los que están en las protectoras ahora mismo yo creo que les podemos entender un poquito mejor ¿sabes? porque este confinamiento que estamos teniendo nos viene muy bien la vida que llevan ellos día a día y que nosotros siempre decimos que es un lugar de paso el centro de adopción nosotros al año pasan por él más de 2.000 animales y simultáneamente estamos manejando 300 entre perros gatos parte de ellos están en el centro algo más de la mitad y la otra en casas de acogida que su labor es fundamental son personas que los tienen temporalmente hasta que encuentran su hogar definitivo que es la finalidad última pero ese periodo de tiempo están mejor en una casa obviamente que en una jaula ojalá todos pudieran disfrutar de esas casas de acogida hasta que encuentran la suya definitiva gracias de hecho aquí ahora si me están escuchando gracias a todos los que desde sus casas y desde distintas maneras siguen apoyando y ayudando a Naa y a todas las asociaciones totalmente de acuerdo cuidaros mucho si necesitáis cualquier cosa dentro de nuestras humildes limitaciones aquí nos tenéis que ya lo sabes y gracias también por esa donación a la Comunidad de Madrid de todos los equipos de protección personal las batas y un respirador que ha hecho la Asociación Nacional de Amigos de los Animales Cañizo se os quiere un huevo millones de besos y lo que haga falta besos lejanos y mucha salud para todos hasta luego un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!